de marido al cielo de pedro andréu mi casa es un rin de boxeo es una cita de eusebio priu a las seis de la mañana mario y destia las tibueñas sostienen el pulso del invierno en las antenas más haña ya da sus últimos cohetos y tristes barrenderos se apanan en borrar los restos de la noche a mangarazos regresas de los bares hacia ninguna parte tu casa son apenas 30 metros cuadrados de soledad y escombros no tienes suerte con las relaciones de pareja esto te dices año nuevo mierda vieja te preparas un ron cola bien cargado brindas con tu sombra en la pareja abrazas luego por fin tu sofá cama vestido y con zapatos bye bye mi vida bienvenida resaca ojalá otro yo otro país fueron posibles más allá de tu sótano la ciudad se deshace nace el día con su luz apagada de motores tu casa es un rin de boxeo y siempre pierdes